la última hora de supervivientes hola qué tal soy alexander bienvenidos a otro comentario a otro análisis de los ángulos de las noticias de personajes vale vamos a ver ayer pasaron varias cositas y este vídeo vamos a analizar rápidamente por ejemplo el tema de olga el tema de lara y el tema de omar y tom vamos allá entonces quédate aquí hasta el final para decirte todas las cosas claras y sin pelos en la lengua quédate aquí hola bueno cómo estáis vale todo bien no me alegro que esté bien primero quiero comentarles una cosa pueden suscribirse en el botoncito de abajo en la caja de la descripción hay mucho material para escuchar por ejemplo música propia compuesta en mi nombre artístico javier marvel ross y próximamente hay un nuevo single ya lo mantendré informado pero bueno y también hay este podcast de crecimiento personal etcétera podéis darse una vuelta por la cajita y podéis suscribiros donde queráis vale vamos allá entonces supervivientes verdad tengo cuatro puntos o cinco que les quiero comentar aquí sobre lo que hemos y hemos estado viendo pues las últimas dos galas sobre todo la de ayer sabemos que omar sánchez se quería ir estaba loco por irse no pues le ha salido el tiro por la culata muchos dicen que ya eso estaba pensado puesto que casualmente mandaron a anabel pantoja hasta ahí qué casualidad no se iba a salir expulsado el mismo día no tenía mucho sentido verdad por eso no tiene sentido de que la manden porque si ya estaba súper nominado pues ella no tenía que haber ido mientras caso por eso es que se riega la voz de que puede haber hay una una trampita no una pequeña manipulación silla y también para despegar a las siamesas que son lola y palito que mucha gente le gusta a mucha gente le gusta a lo le palito pero otra gente la aburre realmente en twitter se deja mucho caer esto de que están aburridas de palito y de lola porque aparecen unas siamesas según como lo comenta sandra rossi me estuvo comentando aquel día y es verdad aparecen unas siamesas parecen gente chicas que están ahí en algo raro no sabemos pero no pasa nada o sea no da igual si sienten atracción una por la otra eso no pasa nada no se está hablando de eso sino que estaba como mucha gente pensaba que está como en plan aburrido no daban contenido entonces tenía en el sitio más fácil donde hay más peces tenían muchas cosas a favor y entonces estando las dos solas no están sometidas a convivir con otros y ahí es donde se tenía que ver la verdadera cara de cada una de ellas no tanto de palito como de lola que de eso se trata no no para estar de vacaciones allí y entonces me hace gracia porque la organización siempre queriendo pintar de que la estaban pasando canuta a ellas dos ellas dos en la playa de estierro donde se le veía que más bien estaban súper cómodas y súper bien una con la otra también me llamó la atención y a muchos usuarios también que el lola se rompiera como si se hubiera se hubiera ido un familiar suyo o un familiar muy cercano suyo se lloraba con un dolor que aquello era muy extraño y después dicen que después en 15 días o en un mes no se puede querer a alguien entonces a quien tenemos que creer a los que piensan así porque recordemos que él se estaba criticando a holga por el tema con marta porque marta decía que con 15 días a un mes le cogió mucho cariño porque es muy intenso pero nadie nadie creyó nadie creyó a marta no el primero fue jorge javier vásquez que la criticó que no podía quererse alguien en 15 días depende 15 días muy intenso en una isla desierta obviamente y después entonces en cambio con palito y lola pues sí sí hubo no hubo problema y si se entiende que en un mes se adobren y se y se decían que se adoraban y entonces no podemos medir con doble vara de medir una para unas cosas y otras para otras unas para unas personas y otras para otros no puede ser amigos y si dicen eso también lo tendréis que decir o los que lo digan sobre todo los tres tuleros que opinaban eso de olga y marta pues también tendrán que decir que el palito y la otra estaban se quieren a muerte entonces ahí si le damos después el punto bueno no la credibilidad por otro lado lara y alejandro rajan de tom lara y alejandro estaban hablando largo y tendido solos creyendo ellos que no estaban siendo grabados y una cámara muy lejana les ha captado hablando diciendo que querían cargarse a tom sobre todo la era la que decía no y la estaba ahí también reprochando de alejandro el tema de que la nominó y toda la película que está ahí en el disparadero pero lara lo tiene crudo aunque se ha repuntado y puede ser que quede puede ser que quede y marcha alejandro porque porque la resta dando bastante contenido algunos le cae bien a otros no pero la verdad es la verdad la resta dando contenido sea para bien o para mal y este también ton da su contenido aunque está bastante pachucho en estos días porque el tema que le descubrieron lo de que sandra dijo todas las cositas y el para tapar la quiso taparla aún así aún todo lo que le está haciendo sandra pica la quiso tapar imagínense ustedes como puede ser cuando se ignora lo que está pasando afuera no y lara se despachó a gusto hablando de tom sobre todo de tom y eso que no se ha enterado lo supuesto la supuesta traición que yo no lo veo así no lo veo de ninguna manera esté como una traición lo que holga moreno dijo eso ni se acordará que dijo eso porque se hablan tantas cosas tantas horas muertas que tú dices muchas veces cosas a menos si si en verdad lo sientes se hubiera acordado si en verdad cuando uno dice algo muy feo de alguien es porque si te cae muy mal muy mal no se te va a olvidar que lo dijiste pero ella después se ve que se acordó pero estaba esperando que lara destapara el coso eso fue en la vez pasada no cuando destaparon la frase creyendo que iba a decir el nombre de ella cuando destapó y era resulta cosas de comida no y ella estaba dispuesta que si salía ella decirlo pero yo creo que está esperando que que se vea si sale a la luz para dar una explicación y eso también deja una cosa que demostrada que todos rajan porque ya pillaron a lara y a alejandro rajando entonces estábamos con las manos en la cabeza bueno yo no la gente de los pro carraquistas y los y todos los tertuleros que están sumados al carro entre ellos este alexia arriba sobre todo el hermano de lara esté flipando agua en el maestro yo a supuesto maestro y gurú espiritual chungo este estaban subidos al carro despotricando de olga moreno diciendo que cómo es posible que hablo a las espaldas y mira es que eso ocurre en todos los reality la gente da sus opiniones con quien más tiene confianza no tenemos por qué a llevarnos y las manos a la cabeza por otro lado se ve que ya todos hablan porque ahí estaba hablando de un marco con el otro después lo que les estoy contando de lara y bueno olgué melissa ganan esa prueba que en teoría es una prueba que le va a permitir hoy miércoles ir para la prueba de líder o sea que no es una prueba realmente de líder la de ayer sino es como una preselección digamos y esta preselección lo que les va es a permitir ir a la prueba de líder hoy vamos a ver en qué consistirá esperemos a ver hoy cómo sale el tema de la prueba y si van a seguir criticando cada vez que gana o no celebrando cada vez que gana olga moreno una prueba entonces para ir este resumiendo el lanzaje se quiere cargar atón estuvo criticando no es la única olga moreno que estuvo hablando de todas maneras recuerden que esa conversación que tuvo olga moreno con ya marco el que más rajo ahí el quien más rajo fue ya marco que dijo que lara no le caía bien etcétera etcétera pero no le dicen nada ni hacen comentarios sobre lo que dijo ya marco sino exclusivamente de lo que pudo haber pronunciado olga que ni siquiera tenía ganas de hablar porque se le nota que estaba respondiéndole a ya marco por responder vale omar sánchez se queda muy a su pesar y ese yo flipé porque claro él estaba jurando que se iba a ir que se iba a ir y algo a mí me decía en mi interior que se iba a quedar porque muchas veces por eso es que no entiendo si la audiencia le va a dar ese gusto mente me extraña que la que no la tenga tanto público y no se haya quedado o sea parece que hubiera una mano negra y que como diciendo que se quede para que se fastidien y ya que no tenía ganas de quedarse por otro lado este vamos a ver a lola a ver cómo va a hacer sin palito para ver si en verdad están así igual cómo se ve yo supongo que es guay pero ahora es donde se va a ver la verdadera cara no de ella ahora que está sola y que va a estar con omar sánchez el novio de anabel pantoja ya veremos cómo se va a comportar y cómo se va a comportar ella porque ella estaba ahí como que la estaban interrumpiendo de su idilio amistoso que tenía con palito así que iremos viendo y luego vamos a ver la prueba hoy de líder que se va a realizar y en plató lo que ocurrió fue lo típico alexia rivas pendiente de contradecir todo lo que diga marta y porque lo quiere contradecir simplemente porque martes amiga de olga moreno y marta le le mandó a callar prácticamente varias veces después el maestro llevado como siempre cayendo esperando su momento álgido para lucirse sin son ni ton con el odio hacia olga sin necesidad son odio tonto porque ni siquiera la conoce así que me parece deleznable bueno amigos lo vamos dejando hasta aquí quédate conectado estate pendiente que voy a estar subiendo muchos vídeos sobre todos estos temas un beso para todos y gracias por estar ahí un beso chao y ¡Gracias!